El mejor momento de conseguir clientes es mientras estás trabajando con un cliente. Si estamos hablando de un evento social o una boda, lo mejor que puedes hacer es mientras estás haciendo tu trabajo, hacer la otra parte de tu trabajo que consiste en marketing. Y esto es prácticamente ser amable con la gente, conversar con ellos, nunca olvidarte de tu trabajo y de que tienes que hacer fotos, pero siempre ser amable y empezar conversaciones, porque estas conversaciones pueden acabar con contratos de trabajo que pueden mejorar muchísimo tu productividad, tu trabajo, tus ganancias y todo esto. Entonces no seas borde, no te centres solo en hacer fotos porque tu trabajo también consiste en conseguir más trabajo. Sé amable con los invitarios, sé amable con las personas que están alrededor de ti y de tu cliente. Nunca te olvides de esto, porque gracias a esto consigo muchos de mis clientes, no otra cosa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.